A arreglar mi cuarto, por supuesto, madame, lo voy a arreglar inmediatamente. ¿No te parece maravilloso, amor? Francesca cambió de casa, porque el Diego Montalbán también olía a mondongo. Pero ya está como alucinando un poco la nori, ¿no? Deja de hacer rato. Sí, ¿no? Porque ya él los escucha, huele, oh, qué rico mondongo. Mañana me toca, mañana es viernes, mondonquilla. Bueno, conocieron las nuevas lomas. Las nuevas lomas. Antes eran las lomas, ahora son las nuevas lomas. Hay que visitarlos, hay que ir a visitar. Pero es recontra VIP, recontra, 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 amiga. A ver. Francesca Maldini, bienvenida a nuestro nuevo hogar. Abre los ojos. ¡Ay, qué linda! ¡Ay, qué hermosa, mi amor! ¡Ay, me encanta! Sabía, sabía que te iba a encantar. Es bellísima. La casa perfecta para nuestro amor. Parrilla de lujo. Piscina temperada. Finos acabados. Hasta el pasto huele rico. Muy bien, Peter, muy bien. Muchas gracias, ¿eh? Sí. Toma. Anda, anda, diviértete, ¿sí? ¿Con... ¿Con diez soles, señor Diego? Lo que importa es el gesto, Peter, ¿ya? Chao, fue un gusto. Perdón, pero no le he entendido. ¿Y yo...? ¿Te hiciste lo que te pedí? Ah, arreglar mi cuarto. Por supuesto, madame. Lo voy a arreglar inmediatamente. ¿No te parece maravilloso, amor? ¿Su cuarto? Sí. El buen Peter se queda con nosotros. Maravilloso. Maravilloso. Maravilloso, sí. No puedo permitir que ese perro faldero esté cerca de Francesca. Podría arruinar todo mi plan. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ilumíname, Satán! Ya sé. Si no puedo espectorarlo de la casa, al menos puedo igualar la balanza de poderes. Necesito un aliado. Te presento a mi ballet personal. Pierre Richelieu, enchanté. Peter McKay, un placer. Estoy seguro que se van a llevar muy bien. Por favor, Peter, ayúdalo a instalarse, ¿sí? ¿A instalarse? Así es, mon ami. ¡Me quedo a vivir! Espero que no haya ningún inconveniente. No, 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 no hay ningún inconveniente, señor Diego. Por aquí, por favor. Después de usted, monsieur. ¡L'amour! Los dos hacen una linda pareja, ¿no crees? Completamente de acuerdo con usted. Te deberíamos tutiarnos. No lo creo. Sígueme. ¡Bon Dieu! Pero qué tipo para más desagradable. Felizmente ahora Messi me tiene a mí. ¡Ahí ves, ahí ves! ¡Ahí ves! ¡Ahí ves! ¡Ahí ves! ¡Ahí ves! ¡Ahí ves! ¡Ahí ves!